Por ahí estuvieron repartiendo unos volantes que anuncian lo que va a ser el cierre de la gira de este año va a ser en el mes de octubre el 10 de octubre, sábado, en la Trastienda Club primera vez para nosotros en un lugar tan importante como la Trastienda así que esperamos el apoyo de todos ustedes que vayan a ver el show completo y vamos a estar tocando por lo menos una hora y media, dos horas bien completito así que ahora antes de irnos le queremos dejar este tema que fue parte de nuestro primer disco se llama La Mataca Ollera esta chacarera del Chaco Salteño que habla de una India que fabricaba ollas de barro habla de ese paisaje, de esa vida, de esas costumbres así que queremos dedicarles para todos ustedes Chacarera del Chaco Salteño La Mataca Ollera, señores con las manos amasando al barro sentada en el suelo La Mataca Ollera se va a trajo pintando un cigarro y tocando bajita el pipín con su quena Hacen pasas semanas enteras al lado de la sequía igual que el hornero están cojando con gusto la tierra que poncho de traco del mundo almidero ese que no mantienen los indios se va a rolleva la baba de hormiga y que están en las ollas más fuertes las que duran años pa' toda la vida Amada ya volvieron los tiempos que el indio mataco a su suelo vivía ya no hay más, se quiso en los palo y era San Francisco quien los bendecía Adentro de esta vieja la pobre su cena su andar es muy lento parece que lleva en un caso que marcado el tiempo se lo lleva al viento borrando su huella La despensa de la India Mataca su nombre de flores se marchita en la arena en su sueño cancha rotina que se va para siempre su recuerdo queda Ahora y cuenta que el vantago Juancho salió de su choza gritando a sus heras en el monte no encontraron muertos alauda su cuerpo a su flecha y su fiera Amada ya volvieron los tiempos que el indio mataco a su suelo vivía ya no hay más, se quiso en los palo y era San Francisco quien los bendecía